hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana sudamericana y ecuatoriana más negra que nunca en ecuador cuando comenzó a encontramos la punta del ovillo la punta del hilo de la corrupción cuando cae una avioneta en el perú la avioneta esta que ha caído la que estaba matriculada con hc blow piper pero que pertencía nada más ni nada menos que alfredo adum esper y alfredo adum esper es tío de el vicepresidente su madre elena esper siade porque alfredo es alfredo adum sea de son primos y el vuelo fue autorizado por el gobierno nacional y por el ingeniero antonio tobar en él viajaban daniel salcedo que es al mismo tiempo el dueño de la casa donde está hospedado dalo bucaram en miami que costó 670 mil dólares y que resulta que hace pocos minutos se acaba de fugar del hospital después de que se encontraba completamente mal en sala de cuidados intensivos se sacó el oxígeno se sacó los sueros se sacó el reanimador del corazón y salió corriendo que casualidad pero lo más interesante de todo es que en el medio de eso habían tres maletas dos con ropa y una con 15 millones de dólares le acompañaban por supuesto habrá muñoz una reina de belleza de manaví pero todo esto sucede en manos de el cómplice desde la época de abdallah bucaram acordémonos de lo que fue el año 1996 en que abdallah bucaram gana las elecciones y le pone a enrique adum como su más valioso ministro los dos dormían en aquel hotel en la avenida de los estadios de la avenida naciones unidas porque no querían dormir y los dos iban al casino que estaba abajo y luego se traían prostitutas se perdían los calzoncillos de los ministros se hizo una canción ataulfo a tobar se acuerda donde estarán donde estarán mis calzoncillos donde estarán donde estarán que tengo frío y enrique adum era el ministro despotar el que gritaba y maltrataba hoy enrique adum tío del vicepresidente está implicado en todo lo que es esto sobre precios por más de 100 millones de dólares en el hospital teodoro carbo de guayaquil con la desaparición del dinero la fuga de salcedo la desaparición de la maleta de 15 millones de dólares qué casualidad este es el comienzo de lo que tendríamos que entender es la corrupción en guayaquil guayaquil pasó de ser el foco de la pandemia a ser el foco de la corrupción en el ecuador una corrupción que ya no puede tener ninguna forma de esconderse ya se desborda por donde se aplasta sale pus estamos viviendo un momento en el que Donald Trump que todos sabemos es una persona que tiene discapacidad pero que tiene una capacidad especial para mentir y traicionar que nos ha demostrado a todos que conocía cero 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 de lo que es gobernar a pesar de haberse paseado por los pasillos del palacio de gobierno durante seis años junto a Rafael Correa y terminó siendo un oportunista que era corrupto y terminó corrompiendo a todo su país ¿cómo sabemos que era corrupto? porque tiene los INA Papers y no permite que ni la asamblea donde él tiene a los ex asambleístas de Alianza País 50 más los de Creo y otros a su favor permita que se haga un juicio político por los INA Papers y se abran esa información que está en Banco de Panamá esos documentos y al mismo tiempo una fiscal Diana Salazar que él la puso a través del Consejo Interino de Participación Ciudadana acuérdese Trujillo Luis Macas Luis Hernández del Coronel todos ellos a la cabeza de todo esto pusieron a los jueces de la Corte y además a la fiscal general la fiscal general Diana Salazar no ha hecho nada por descubrir la corrupción que ya venía trayendo Lenín Moreno al recibir sobornos o al exigir sobornos a Sinoidro que construyó la más grande represa de Ecuador Coca-Cola Sinclair mientras tanto eso sucede en Ecuador y Lenín Moreno se convierte en el títere de Mike Pompeo Mike Pompeo consigue que Lenín Moreno le entregue a Julian Assange en segundo lugar consigue que le ceda dos bases militares una en Galápagos y otra en Manta y que le permita controlar las fuerzas armadas y la policía lo ridículo de todo esto es que a su vez se denomina la lucha contra las drogas como la justificación para que se suceda para que se le permita a la DEA controlar la policía y al ejército norteamericano controlar el ejército y saben ustedes cuántas toneladas llevamos de drogas que ha alcanzado a capturar sin la ayuda norteamericana solamente en los puertos y en las carreteras de Ecuador la policía ecuatoriana llevamos ya 30 millones 30 mil toneladas de droga ustedes pueden imaginarse que 2 toneladas de droga encontradas en Ecuador y 2 toneladas de droga encontradas salidas de Guayaquil en Holanda representan nada más ni nada menos que 360 millones de dólares 30 solamente 30 toneladas estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares en drogas que ha capturado entre comillas la policía ecuatoriana 3 mil millones de dólares han circulado por Ecuador en droga y han sido lo que se ha alcanzado a detener todos sabemos que el juego es dejarle un bocadito a la policía para que pueda justificar los oficiales que están a su vez permitiendo el paso de la otra parte de la droga del gran grueso de la droga que va por otro lado es decir le pones por aquí el bocadito es más le entregas la información le haces que le capturen y todo y entonces se justifica todo el operativo de la policía y por el otro lado la policía está permitiendo que salga la avioneta de Ecuador que salga la avioneta prestada que la avioneta prestada salga con otro piloto del Ecuador porque el piloto oficial que el que se robó la avioneta se fue hasta Santa Rosa y se montaron otros y de ahí se salió que cosa todo el mundo dice cómo es posible que una avioneta pueda ser robada cuando usted le roban el carro la policía es la primera persona a la que usted levanta y le llama ese momento cómo es posible que haya salido la avioneta de un lugar custodiado donde estaba la avioneta sin que el dueño sepa que la avioneta va a salir sin que Enrique Adón sepa que la avioneta va a salir que sin que Enrique Adón sepa cuál es el piloto de la avioneta sin que Enrique sin que Enrique sin que Alfredo Adón sepa que su avioneta que tiene destino al Perú aterriza primero en Santa Rosa se montan otras personas se monta la maleta de 15 millones de dólares se van a Perú les va mal se un pierde su avioneta este es el país que estamos viviendo esta es la corrupción vimos la corrupción en los hospitales vemos que la DEA debe estar absolutamente decepcionada cuando liberan al jefe del cartel en Esmeraldas cuando liberan al jefe del cartel de los choneros en Manaví y el jefe del cartel de los choneros va a presentarse cada semana ante las autoridades custodiado por dos motocicletas y por cinco vehículos de alta gama cargados de pistoleros ¿cómo es eso? el jefe de los choneros era la pieza principal del cartel de Sinaloa en Ecuador y ahí está está libre ¿por qué está libre? porque por supuesto si está libre el hombre más duro de los carteles de Esmeraldas y el hombre más duro de los carteles de Manaví si llega Rafael Correa pues que fue su enemigo y fue el que les metió a la cárcel la vida de Rafael Correa está en peligro es una forma de intimidar a los correístas diciéndoles cuidado ustedes están mal metiendo y pueden soltarles un tiro esa es la situación que se está viviendo en Ecuador muchas gracias Gracias.